Recuerdo cuánto nos reímos Hicimos pactos de amistad Cuando nos conocimos Era tan niña yo y niño tú Tan firmemente prometimos Decirnos siempre la verdad Pero ya en el camino Este silencio se volvió a mí Al darme cuenta fue muy tarde Dentro de mí ya estabas tú No existe tiempo perfecto ni tampoco lugar Nada que haga más fácil lo que vas a escuchar Estoy loca por un beso tuyo Confieso ya estoy cansada No me quiero frenar Y necesito gritar lo que no puedo evitar Estoy loca por un beso suyo Estoy loca por un beso tuyo